Sabes de momento tengo todo que perder Miro al frente, miro firme, de repente no me sigues Ya no estás, lo peor siempre queda apoyar Una a una surge en dudas, haré ahora lo correcto, acertaré Estarías en lo cierto, guardaría ese secreto por mi bien Llego veras, voy a puertos, suelto en barras, no me vas a acompañar El viaje hacia mi isla es de llegar Me atacarán los sueños Y no doy para más Cada vez es más difícil, gente Vuelvo una vez Una vez más Pongo prece a mi cabeza, el presente salvavidas estalló No creas ni una palabra, no me vas a echar un cable Esta vez no El cuaderno está empezado, solo de determinar lo que estoy Es la hora, no me sigas, ya me fui Me atacarán los sueños No doy para más Cada vez es más difícil levantar Me atacarán los sueños Me atacarán los sueños Me atacarán los sueños No doy para más Cada vez es más difícil levantar Me vuelvo vulnerable una vez más No doy para más Ya me atacarán los sueños No doy para más No doy para más No doy para más Me atacarán los sueños